Y vamos a hablarle de quesos, del manchego, de cabrales, de tetilla, de iriazabal, de torta del casar. España es un país con una gran tradición quesera, solo atendiendo a su denominación de origen. Existen 23 tipos distintos de queso, aunque fuera de esta regulación existen muchos más. Y se elaboran en todas las comunidades, también aquí en Madrid, por supuesto. Vamos, que el queso francés está muy bueno, pero aquí también podemos disfrutarlo perfectamente, como les decimos, en Madrid. Vamos a comprobar una quesería artesanal que está ubicada en Fresnesguillas de la Oliva. Ahí está ya Begoña Tormo, buenos días. Buenos días, eso es, estamos aquí en Fresnesguillas de la Oliva, en una pequeña quesería, que está, bueno, pues ahora mismo a pleno funcionamiento, porque tampoco hay mucho más, es una cosa muy artesanal. Juan Luis Royola, buenos días, me voy a quitar un poco esto, no sé si esa vida me va a regañar, pero es que no puedo hablar, si no. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenos días, y Adela, buenos días. Hola, buenos días. Que lleváis bastante tiempo, sobre todo tú, Adela, haciendo queso. Sí. Haciendo queso de cabra, además. Cabra, sí. Cabra del Guadarrama. Cabra del Guadarrama, de aquí de Madrid, que parece que no hay campo, pero sí que lo hay. Lleváis ya un ratito, porque el proceso de elaboración del queso es largo, habéis traído la leche. Sí, exacto. Habéis cortado esa leche, y ahora mismo lo que estáis rellenando los moldes para deshuerar. Y la hemos cuajado. Bueno, la habéis cuajado, evidentemente, porque si no, no se podría cortar. Y ahora estamos rellenando los moldes, que todo esto es un proceso absolutamente manual, el proceso de rellenado y de volteado. Yo quiero también, ¿eh? Venga. Y me he puesto esto para hacerlo. Tú cuéntamelo, y si lo hago mal, me avisas. Te has lavado las manos, ¿verdad? Sí, me las he lavado. Vale, perfecto. Te has obligado, tú, haz un poquito. Me contabas, dices que además es poco lo que hay aquí en Madrid de gente que se dedique a hacer queso. ¿Por qué? Bueno, es poco porque es un oficio que realmente es un oficio complejo. Yo no vengo del sector, entonces yo lo que voy... ¿Te dedicabas a la publicidad? Me dedicaba a la publicidad y al marketing. Y yo voy aprendiendo a la mecho empresario y voy camino de ser quesero dentro de unos años, porque Adela, que la tenemos aquí en Moldando, lleva solamente 21 años haciendo esto. Nada más. Solamente. Estás aprendiendo hoy, como yo. Como yo. Entonces, es un proceso que requiere de biología de la leche y de bioquímica, y requiere estudios y requiere una formación muy compleja. Y la ilusión, que es lo que también requiere, eso sí que lo pones tú, me imagino. Sí, yo pongo el empuje. Yo soy como los bueyes, tiro del carro. De todas maneras, Juan Luis, vosotros ya habréis recibido premios por este queso. Eso también anima y te ayudas. Bueno, anima bastante. Lo que pasa es que yo, concretamente, al cargo de la quesería, llevo aproximadamente un año y medio, y ni en el mejor de nuestros sueños lo que nos ha ocurrido en un año y medio nos habría ocurrido. Y hemos recibido un premio en el World Cheese Awards, que es como los Oscars del queso a nivel mundial. ¿Por qué queso exactamente? Porque hacéis varios tipos. Por el que estás enmoldando. Este es el premio. Concretamente por el que nosotros tenemos en el mercado, que es cabezuela semicurado. Y es una corteza natural en municida, es decir, que se come todo. Entonces hemos competido conjuntamente con 200 quesos, exactamente de 70 países diferentes, en esa categoría. Yo que tú me bajaría esto para que se me diera la cara de orgullo. No, pero es que no quiero que se me haga la cara, que luego me piden autógrafos por la calle. Bueno, vamos a hacer porque decíamos, este es uno de los quesos que hacen aquí en la cabezuela, pero hay más. Volvemos en un ratito y os enseñamos los quesos, que son muchos y buenos, ¿verdad? Siempre. Venga, pues. Pues son estos los quesos que antes veíamos como se elaboraban, no exactamente los mismos, porque estos llevan aquí un tiempo. Juan Luis es el que lleva aquí más tiempo que los quesos. Y menos que Adela. Buenos días de nuevo. Y decíamos, con esa misma pasta, que toda proviene de la leche de las cabras del Guadarrama, que además quedan muy poquitas en Madrid, se elaboran tres tipos distintos de queso. Se elaboran tres tipos distintos de queso. Que son este que estamos viendo ahora mismo. Es el que va camino de ser semicurado, que ahora lo tenemos ahí desuerando. Es un queso que ha salido hasta bañada de sal y permanecerá aquí durante una semana. Luego, otras planchas que tenemos por aquí, que luego son... Que son un poquito más grandes, que son estas, que llamáis lingote. Sí, son el lingote cremoso, está inspirado en el brin francés y luego estas planchas se cortan al tamaño y se las deja enmohecer y se las da el afinado que le corresponde. Y luego ya con otros que tienen más tiempo de maduración, hacéis un queso curado. Sí, en la bomba. Bomba lo llamáis. La bomba. Vosotros. Y luego tenéis más productos, porque hacéis también a base todo de queso, perdón, de leche de cabra, ¿hacéis también yogures? Hacemos yogures y luego estamos haciendo una pasta láctica, que es un queso de untar. Sin dar marcas, pero el que conoce todo el mundo. Sí, como el que conoce todo el mundo, pero con queso. Y hacéis estos productos aquí, en Madrid, que es lo que tiene más mérito, pero me decías, hace muy poquito llevas tú en la empresa, poquito, digo relativamente, y la asignatura pendiente que tienen muchas pequeñas productoras es que tienen productos de muchísima calidad, pero que no saben vender. Tú en este caso has intentado que la gente, o que haya más gente que tenga acceso a estos quesos. Sí, nosotros lo que hemos hecho, aparte de mejorar algunas partes estructurales que necesitaban rejuvenecimiento, renovación, lo que hemos hecho ha sido comercializar, es decir, abrir mucho la comercialización, y eso además pasa también por tomar el riesgo de producir más. En el caso de los quesos... Unos 3.000 kilos de queso al mes, me comentabas. 3.000 kilos, es decir, ahora mismo estamos procesando del entorno de unos 20.000 litros. En año y medio hemos un poco más de duplicidad de la leche, pues se venían haciendo unos 9.000 litros al mes. Porque pierde muchísimo, la gente dice, ¿el litro de leche, queso de queso? Para nada. Pues en fresco son 5 litros. Para un kilo. Para un kilo de queso, y en semicurado al final la cuenta que hay que hacer son 10 litros de leche un kilo. Porque va mermando con el tiempo, va perdiendo un mega, va perdiendo agua. Un 60% desde que lo vemos aquí desuerando hasta que lo tenemos en el comercio como el producto que se conoce. ¿Y en Madrid se pueden comprar estos quesos? Porque habrá quien lo esté viendo y diga, yo quiero probarlo, ¿dónde? Pues lo podemos encontrar en las principales tiendas, en las más que todos conocemos, como puede ser el Club del Gourmet del Corte Inglés, Bienacapellanes, esperamos estar dentro de poco en Pastelerías Mallorca. En definitiva, en tiendas gourmet, digamos, no en el lineal de quesos industriales, sino en... Porque no dejan de ser quesos artesanos. Esto es un queso artesano. Esto es un queso artesano. Ya habéis visto, yo he hecho uno, ¿eh? Es un queso artesano y el mérito que tiene, a ver, lo que nosotros buscamos es que el queso sea comestible 100%. Que todo sea natural, que no tenga conservantes, que no tenga... Tú te puedes comer la pasta, esa pregunta que se hace mucha gente. ¿Lo de fuera de la pasta, se puede comer la corteza del queso? En este sí. Y además te da sabor a champiñón y a hongos. En este sí, porque esas son, pues ese moho que estamos viendo cómo crece, ¿verdad? Estos llevan aquí una semana, estos quesos. Y luego pasarán a la cama de maduración y en la cama de maduración permanecerán hasta dos meses, hasta que salgan a la calle. Muy bien, pues Juan Luis, muchísimas gracias por habernos atendido, por dejar un ratito de hacer queso para atender a Telemadrid. Mucha suerte y nada, que se os dé muy bien. La suerte está echada y gracias a vosotros por venir a nuestro pequeño mundo de queso. Ahora hay que probarlo, ¿eh? Seguro. La gente en casa, digo, también. Y nosotros, y nosotros le daremos ahora la muela. Hasta luego.